¡Bienvenidos a Freaky Guías! Esta semana tenemos en el canal un juego muy especial porque es un juego editado en nuestro país y porque además es un grandísimo juego de cartas donde cada jugador encarnará el papel del panteón de una pitología. Hablamos, como ya imaginaréis, del guerra de mitos. Queremos agradecerle a Francisco Bellego que nos ha enviado una copia del juego para que podamos explicarlo en nuestro canal. ¡Gracias, Pac! Bueno, y ahora vamos a ver las reglas de este único y divertidísimo juego de cartas. ¡Vamos a ello! Guerra de mitos es un juego de 2 a 5 jugadores pero en este vídeo vamos a explicar las reglas para 2 jugadores que es la base de este juego. Para añadir más jugadores hay que hacer algunos cambios menores tal y como viene explicado en las propias instrucciones del juego. Cada jugador en guerra de mitos debe escoger un panteón que son las cartas que se orientan horizontalmente y que indican la mitología que representa al jugador y el poder inicial del mismo además de la habilidad que tenga en la carta. Cada jugador debe tener un mazo de dioses que son las cartas de reverso marrón de al menos 20 cartas y un mazo de designios las de reverso azul de al menos 30 cartas no hay límite máximo de cartas en esos mazos. El mazo de dioses está compuesto de personajes, recursos y eventos y el mazo de designios está formado por cartas de acciones, invocaciones y equipo. Los personajes tienen en su parte superior izquierda un número que representa la fuerza y además un dibujo que indica al panteón que pertenece a la carta. El número de la parte superior derecha señala el número de puntos de poder máximo que puede tener el personaje sobre él porque ya veremos que los personajes tienen una reserva de poder propia. El número de la parte inferior izquierda representa el coste de poner el personaje de la zona de oráculos a la zona de panteón. Los recursos también tienen un coste en su parte inferior izquierda para ponerlos en juego en la zona de panteón como veremos más adelante en las fases. Pero tanto las cartas de evento como las de personaje y recursos tienen un texto escrito con las claves en negrita, la habilidad que proporciona la carta y un pequeño mito de ambientación. Las cartas del mazo de designios también tienen un coste, unas claves y unas habilidades, pero a diferencia del resto de cartas, las cartas de equipo e invocaciones solo pueden ponerse en juego ligadas a un personaje y el coste de ponerlas en juego se paga desde estos personajes. Además, pueden proporcionar mejoras o penalizadores a la fuerza y poder máximo de los personajes equipados. Por último, un elemento indispensable para jugar a este juego son los contadores. Cada jugador debe tener unos 40 que se colocarán aparte en la reserva central y además deben usar un contador para representar quién es el jugador inicial cada turno. Una vez con estos elementos y teniendo en cuenta que solo puede haber dos copias de cada carta por mazo, excepto las que tienen la clave dios o única, que solo puede haber una y que solo puede haber un máximo de dos batallas y que las cartas con la clave de un panteón distinto al que hemos escogido no pueden meterse en el mazo, puede comenzar la partida. Cada jugador, al inicio, revela simultáneamente su carta de panteón y lo pone en juego cogiendo tantos contadores de la reserva central como puntos indique su carta. Estos puntos se consideran la reserva de poder del jugador. A continuación, cada jugador baraja su mazo de dioses y lo reparte en cuatro montones boca abajo de izquierda a derecha, formando así los oráculos. Acto seguido, baraja su mazo de designios, colocándolo a la derecha de los oráculos y robando cinco cartas. En guerra de mitos, cada jugador tiene tres zonas de juego. La zona de oráculos, que es donde están los oráculos y que está colocada junto al mazo de designios, el descarte de dioses y el descarte de designios. La zona de panteón, que es donde se coloca el panteón, las cartas que están en juego y la reserva de poder. Y el campo de batalla, que como ya veremos, es una zona especial donde se resuelven los enfrentamientos. Una vez colocados los oráculos, se debe determinar quién será el jugador inicial. Cada jugador coge cuatro contadores de la reserva central y a escondidas pone en su puño cerrado un número de esos contadores. Los jugadores revelan su mano a la vez. Los contadores aportados van a parar al jugador rival, pero el que más contadores ha dado al rival es el que decide cuál de los dos es el jugador inicial. En caso de empate, el que tenga más puntos de poder en su panteón es el que decide. Y si persiste el empate, el que decide el jugador inicial se determina al azar. El jugador inicial coge el marcador escogido para señalarlo y empieza la partida. Cada turno en guerra de mitos tiene cuatro fases. La fase de transferencia, la de influencia, la fase de enfrentamiento y la de reorganización. La fase de transferencia, el jugador inicial la realiza por completo y a continuación, su rival realiza su fase de transferencia correspondiente. Lo primero que debe hacerse en esta fase es revelar la primera carta de cada oráculo que esté boca abajo, de izquierda a derecha, resolviéndose los efectos de los eventos inmediatamente cuando se muestran. Los eventos, una vez que se resuelve su efecto, se colocan en el descarte de dioses, dejando libre el oráculo. Si un oráculo tiene una carta boca arriba porque quedó ahí en el turno anterior, simplemente ese oráculo no mostrará una carta nueva en esta fase del turno. Una vez reveladas todas las cartas, el jugador puede descartar una de las cartas de los oráculos si quiere, siempre que ésta no tenga contadores de poder sobre ella. Tras esto, el jugador tiene opción de transferir puntos de poder entre su reserva y sus cartas de oráculo. El número de puntos que puede mover dependerá de cuántas fases de transferencia se hayan jugado antes. En la primera fase de transferencia, el jugador dispondrá de un movimiento, en la segunda de dos movimientos, etc. Así, hasta llegar a la quinta fase de transferencia y las siguientes, donde cada jugador tendrá como máximo cinco puntos para movimiento. Esto quiere decir que en el primer turno, el jugador inicial sólo tendrá un movimiento y su rival dos. Y en el segundo turno, el nuevo jugador inicial tendrá tres movimientos y su rival cuatro. A partir del tercer turno, los dos jugadores tendrán como máximo cinco movimientos. Con estos movimientos de transferencia se puede mover un contador de poder de la reserva del jugador a una de sus cartas en el oráculo. Mover un contador de poder de una de sus cartas en el oráculo a la reserva del jugador. O también, mover un contador de poder de una de sus cartas en el oráculo a otra de las cartas en el oráculo de ese jugador. El jugador en esta fase puede poner en juego cualquier carta que tenga, al menos, tantos contadores de poder sobre ella como su coste. Para ponerla en juego simplemente la mueve desde el oráculo hasta la zona de panteón. Hay que tener en cuenta que si en el momento de ponerla en juego la carta tiene más contadores de poder sobre ella que su poder máximo, se pierde la diferencia, que va a la reserva central. Y si se pone en juego un personaje de un panteón diferente al del jugador, deberá retirarse un punto de poder del personaje que irá también a la reserva central. Los personajes conservan el resto de puntos que haya sobre ella al entrar en juego, pero los recursos pierden todo el poder que tengan encima. Tras la fase de transferencia de cada jugador, llega la fase de influencia. En ella, los jugadores realizan alternativamente acciones de influencia, que son las que vienen indicadas en las cartas con el texto de influencia, que se pueden hacer en esta fase. Empiece a realizando las acciones el jugador inicial y la fase acaba cuando ambos jugadores pasan consecutivamente. Hay que tener en cuenta que para realizar una habilidad, además de estar en la fase adecuada, se deben poder pagar los costes indicados en la habilidad, si es que los tiene, que están indicados siempre antes del punto y coma. Además, las habilidades efectuadas en la fase de influencia solo afectan a las cartas de la zona de panteón. En la fase de influencia, los jugadores disponen, además, de dos acciones especiales, equipar y meditar. Para equipar, un jugador simplemente debe usar una de sus acciones de la fase de influencia y bajar de su mano a un personaje el equipo, pagando el coste de su parte inferior izquierda. Hay que tener en cuenta que el coste de poner el equipo en juego se paga de la reserva del personaje equipado, no de la reserva de poder del panteón. Un personaje puede tener tantas cartas de equipo sobre él como desee, con la restricción de que solo puede llevar un arma y una armadura. Las invocaciones se bajan como si fuesen un equipo, pagando el coste de ponerlas en juego desde el personaje en el que se añaden, pero solo pueden equiparse a personajes que sean invocadores. Hay que tener en cuenta que los equipos proporcionan al personaje, además de la habilidad de la carta, una mejora de fuerza y de poder máximo, aunque la carta esté cansada. Pero las invocaciones ponen penalizadores al poder máximo del invocador al que se unen, por lo que no se puede poner invocaciones si al hacerlo el poder máximo del personaje queda por debajo de cero. Si el personaje que tiene equipos o invocaciones sobre él es destruido, las cartas que están equipadas en él también lo son. Si un personaje usa una acción de influencia para meditar, se cansa y gana dos puntos de poder de la reserva central que pone sobre sí mismo. Tras la fase de influencia viene la fase de enfrentamiento. Esta fase se divide en tres partes. Asignación, enfrentamiento y resolución. En la asignación, cada jugador alternativamente y empezando por el jugador inicial decide si uno de sus personajes en la zona de panteón es asignado a la zona de campo de batalla. Cuando un personaje se asigna al campo de batalla pierde un punto de poder sobre él que va a la reserva central. Cuando los dos jugadores pasan de asignar personajes al campo de batalla empieza el enfrentamiento que consiste en que cada jugador empezando por el jugador inicial realiza acciones de enfrentamiento alternativamente hasta que los dos jugadores pasan consecutivamente. Es importante recordar que al igual que pasa con las acciones de influencia no se puede hacer más de una vez por turno cada habilidad. Hay que tener en cuenta que las acciones de enfrentamiento solo afectan normalmente a las cartas del campo de batalla y que un jugador no puede hacerlas si no tiene un personaje en él. Tras el enfrentamiento ya solo queda la resolución de esta fase donde cada jugador calcula la fuerza de su ejército teniendo en cuenta ciertos detalles. Los personajes preparados que son los que no están cansados suman su fuerza total al ejército incluyendo la de equipo bonos y penalizadores. Los personajes cansados suman la mitad de su fuerza redondeando hacia abajo también incluyendo en la división el equipo bonos y penalizadores. Y ojo los personajes agotados sin ningún punto de poder sobre ellos no suman nada a la fuerza del ejército al igual que los personajes con fuerza negativa que no restan ni suman. Una vez sumadas las fuerzas de los dos ejércitos el perdedor pierde tantos puntos de poder de su reserva del panteón como la diferencia de fuerza entre el ejército de su rival y el suyo. Tras esto empieza empieza la fase de reorganización. En esta fase todos los personajes deben ser colocados de nuevo en sus respectivas zonas de panteón. A continuación deben eliminarse los efectos activos que no especificen que tienen una duración superior. Acto seguido se comprueban las reservas de poder de todos los personajes y aquellos que tengan más puntos que su poder máximo eliminan el excedente quedándose con el número máximo. También se debe eliminar el poder acumulado de los recursos de los oráculos que supere el coste de ponerlos en juego. Una vez hecho esto cada jugador roba una carta del mazo de designios y se preparan todas las cartas en juego enderezándolas. El token o marcador de jugador inicial se debe pasar al otro jugador en este momento. Tras esto termina esta fase de reorganización y se comprueban las condiciones de victoria para ver si algún jugador ha ganado. Si ninguno de los dos lo ha hecho se pasa al turno siguiente volviendo a realizar todas las fases en su respectivo orden. En guerra de mitos existen dos condiciones de victoria. Si después de la fase de reorganización uno de los jugadores tiene 30 puntos de poder o más en su panteón se considera dios de dioses y gana automáticamente la partida. En caso de que ambos alcancen esta puntuación tras la misma fase de reorganización el que tenga más puntos gana y si sigue el empate gana el jugador inicial de la partida. La otra condición de victoria es que si en cualquier momento de la partida un jugador tiene 0 o menos puntos de poder en su reserva es eliminado de la partida y gana su rival. En caso de que ambos bajen a 0 puntos al mismo tiempo el que tenga menos negativos gana y si persiste el empate gana el jugador inicial. Y aquí acabamos el tutorial del guerra de mitos como veis es un juego muy original y divertido que desde Freaky Guías os recomendamos totalmente. De nuevo gracias a Back por darnos la oportunidad de probarlo y de explicar sus reglas en el canal. Si te ha gustado el vídeo no olvides darle a la opción de me gusta en youtube suscribirte al canal y compartirlo en las redes sociales como facebook o twitter. Hasta la próxima Senti su mirada una vez más una vez más